bueno pues un día más con vosotros y como siempre pues es un placer mandar las cositas y lo que voy a mandar hoy es una cosita que me han pedido pues un alumno mío que se llama Manuel y este alumno va ya por el quinto libro, me ha comprado cinco libros y ahora ya está preparando el sexto y quiere que le introduzca este tema que es nuevo, que no lo tengo en Youtube, es un vaso doble de Manuel Escobar, se llama Almería pues se las quiero dedicar con mucho cariño a Manuel y también a un nuevo alumno que se llama Jesús, así que para vosotros solamente voy a hacer el estribillo, así que ya os podéis imaginar como va a quedar entera de bonita Música Preciosa, Manuel Escobar tenía unos pasos de obras preciosos, muy muy bonitos y para tocarlo en la guitarra con melodía, eso es una preciosidad hay muchos alumno que tengo que le gusta Manolo Escobar y me piden mucho pues las rumbas que tiene como el porón pompón y los pasos dobles, viva España, esta nueva, vino y las mujeres, o sea un sinfín de temas que tiene Manolo Escobar que para aquellos que les guste, a mi me encanta por supuesto y pueden tener un gran repertorio de ellos y yo tengo muchas canciones, todavía tengo muchas que montar, esta la conocía pero no me había dado por montarla, si no llegas a por ti Manuel que me lo dijiste ayer pues no lo sabía, así que os lo dedico con mucho cariño, a ti Manuel y a ti Jesús ha sido un placer y recordad el número de teléfono para hacer los pedidos, 672-19-29-22 que sepáis que con mucho gusto os atenderé